Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Me están extorsionando. Vi un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestrado. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia. Más fuertes que nunca. La Policía Nacional informa a toda la comunidad de Villa del Rosario que si ve o sabe de personas que estén hurtando equipos de las diferentes empresas de televisión e internet por cable, llame inmediatamente y denuncie a la línea 123 o a la estación de policía de Villa del Rosario al teléfono 570-3072 o a los teléfonos 574-8620 y 570-0058 de Asinat Corsas. Aquí están los videos de estos delincuentes que no han parado de cometer sus pechorías. No le dé miedo, denuncie. Hoy somos nosotros los perjudicados. Mañana puede ser usted o su empresa. Total reserva en la información. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es una mala señal! ¡Ahí viene! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a ddtparatodos.tv ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé dónde está el secuestrado Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva No permita que unos pocos lo atemoricen Eso es construir un país seguro Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147 Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca La Policía Nacional informa a toda la comunidad de Villalrosario Que si ve o sabe de personas que estén hurtando equipos De las diferentes empresas de televisión e internet por cable Llame inmediatamente y denuncie a la línea 123 O a la estación de policía de Villa del Rosario Al teléfono 570-3072 O a los teléfonos 574-8620 y 570-0058 de Asinat Corsas Aquí están los videos de estos delincuentes Que no han parado de cometer sus pechorías No le dé miedo, denuncie Hoy somos nosotros los perjudicados Mañana puede ser usted o su empresa Total reserva en la información Ahora, ahora por favor Eso es una mala señal Ahí vienen Están cerca Esto se ve horrible Me van a comer tío Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar Se juega la última Me salvaron la vida Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad Y sin factura ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador Disfruta de la buena señal TDT Entre ya a TDTParatodos.tv ¡Gracias! 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 Toda la emoción que quieras vivir Toda la pasión que quieras sentir Todo el deporte que quieras seguir Todo gratis Todo por CDT Todo por CDT ¿Sabías que una hormiga es el animal más fuerte de la Tierra? ¿Llegando a levantar casi 50 veces su peso? En Planeta Verde ¿Sabías que? Villa del Rosario y toda la zona de frontera Servicio a domicilio ¡Gracias! 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 Aquí Gustavo usted puede tomar las imágenes Ahí está el equipo de espartano Y sacando la alineación Ahi está El primero que se colocó El uniforme fue Juan Bueno ese va de primero Es el capitán seguramente Del equipo espartanos Julián número 6 Sí señor, seguimos acá con el equipo de Espartanos Está haciendo la entrega del uniforme a cada uno de sus integrantes Ahí está cada uno recibiendo el número de su camiseta Camiseta alusiva que dice, ya vamos a leer la camiseta lo que dice Por aquí, vamos a leer la camiseta lo que dice Gustavo Dice, forjando esperanza y vida Dice la camiseta por la parte de atrás Aquí vemos el logotipo de la gente del IMR de nuestro municipio Que ha tenido este equipo de Espartanos de Rubio y el apoyo a través de Esteban Chaparro, su director El menol, número 13 El menol está feliz, muy feliz Bueno, continuamos acá con el equipo de Espartanos Aquí está haciendo la entrega de los uniformes a cargo de Javier Que también es uno de los organizadores de este equipo de Espartanos Esperemos que se haga la entrega, faltan muchas camisetas Mientras tanto vamos a hacerle una nota aquí al hombre que cuida la cancha Porque atípico, no, venga para acá concha, una sola preguntica nada más Una preguntica esta noche acá en el Barrio de la Palmita Siempre fútbol, esta noche rubi, ¿cómo ve usted esto del rubi? ¿Se ha visto algún partido? Elegante, elegante, sí, ya han venido varias veces Sí, 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 sí ¿Y qué tal le ha parecido? Sí, muy bueno, muy bueno Muy bueno, no, la diferencia de que es con la mano, no con el pie como regularmente se juega acá Un juego muy brústico, sí, sí, sí La señora y se andan duro, ¿no? Y se andan duro, sí, es por americano ¿Y sin ningún tipo de protección? No, no, nada, no, vea, con puras megas y no están rodilleras ni nada ¿Usted se atrevería a practicar rubi? ¿Le va a decir a Juan a ver si le da chance si quiere unos 10 minutos? No, no, no Sigo mi arte, sigo mi arte Sigue con su arte Bueno, este es Cocha, el hombre que trabaja acá en el mantenimiento Hay gente que trabaja para nuestro municipio y que lo hace con mucho cariño Mire, Gustavo, podemos ver la cancha como está De que a pesar de que es un gramado sintético, la cancha está limpiecita Todavía quedan algunos niños de algunas escuelas Creo que es la Escuela Estonvilla de nuestro municipio Y ya, poco a poco, pues se hace toda esta previa Todo este preámbulo a lo que va a ser este partido de esta noche Indios de Cúcuta frente a Espartanos de Villa del Rosario Nos vamos a ir a los estudios Y regresaremos acá a la cancha sintética Camilo Daza del barrio La Palmita Eso es una mala señal Ahí vienen Están cerca Esto se ve horrible Me van a comer vivo Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar Se juega la última Me salvaron la vida Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad Y sin factura ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador Disfruta de la buena señal TDT Entre ya a TDTparaTodos.tv ¡Suscríbete! 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 Toda la pasión que quieras vivir Toda la pasión que quieras sentir Todo el deporte que quieras seguir Todo gratis, todo por TNT Toda la pasión que quieras seguir Comercio a domicilio, llamando al 570-1805 Fax 570-7992 Estamos en la calle séptima, número 653 Centro de Villa del Rosario Comercial Piolín Una empresa orgullo del norte de Santander Si estás pensando en remodelar o comprar casa No camine más Ferretería Venecer en Villa del Rosario Le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario En materiales para la construcción De la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo Visítenos en la carrera novena, número 841 Llámenos, 570-3621 Celular 310-618-0820 A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda Somos sus aliados Cuando Cristo fue al Padre Les dejó encargado Que la obra era menes A la hora de comprar,辦ir usar el arco del norte de Santander ¡Suscríbete! 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 Cracky 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 ¡Gracias! 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 Pues consta de un mele, un mele es el que saca la pelota y células, células es el apoyo y pues ya han hecho dos try a mi equipo porque hemos dejado muchos espacios para que las células entren y porque el mele de mi equipo se ha demorado mucho tiempo en sacarlo ¿Practica usted en Ruby también? Sí, yo practico y soy del femenino Del equipo femenino de espartanos, la vemos que tiene una venda en la rodilla, ¿está lesionada? ¿Qué le pasó? Pues pisé mal y pues me lesioné, pero ya casi, ya casi ¿Por qué le gusta el deporte de Ruby y otra disciplina no? ¿O otras disciplinas también le gustan? Pero vamos bastante inclinada en esta disciplina Pues primeramente porque, por la afición, o sea, por la disciplina que tiene este deporte, porque es muy disciplinado, tenemos que tener mucha disciplina para poderlo practicar También por la adrenalina que se siente en el momento de jugar, cuando se agarra la pelota, más que todo por eso Pero también cuando se agarra la pelota hay mucha desventaja, vemos como le dan duro, lo aguantan, se golpean, sin ningún tipo de protección, no, a diferencia del fútbol americano Cuando las muchachas juegan fútbol dicen, no, pero es que es un deporte rudo, me parece más rudo este aún Por eso, como le digo, tenemos que tener mucha disciplina, hacer mucho físico para que en el momento del juego, pues los músculos sean un poquito más duros Y cuando se agarra la pelota, pues usted tiene que pensar bien y saber si su apoyo está detrás suyo o no, para no meterse a matarse Bueno, también está con nosotros, ya vamos a continuar con ella, también está con nosotros Héctor, que está observando el partido También está un poco como nervioso con lo que está sucediendo y que está perdiendo el equipo de Espartano Héctor, cuéntele a la gente de Metro Deportes el juego de Rubi, ¿por qué? ¿Usted también lo practica? Sí, yo lo practico en el equipo de Espartano ¿Pero por qué le gusta? Me gusta lo más que todo por la disciplina, o sea, porque no se compara a otro deporte Este deporte se trata, ¿cómo lo puedo explicar? Se trata de su objetivo mínimo, o sea, un error puede afectar todo el partido Pero al igual que, como le comentamos ahorita a su amiga acá, a su compañera Se andan bastante duros, sin ningún tipo de protección A veces en el fútbol un roce, un empujón, un mal cierre, excesivo de fuerza Es falta, aquí vemos que muy pocas las faltas, ¿no? ¿O cuáles son las faltas que existen en el rugby? Pues, en el rugby no es que existan muchas faltas Son fallas, o sea, como el pase adelante, el pase adelante está prohibido en el rugby O sea, las faltas no se hacen porque es un juego de agresión Sí, señor, bueno, estamos acá desde la cancha Camilo Daza La cancha Camilo Daza Ah, bueno, aquí nos hacen indicación ¿Qué le pasó en el brazo? ¿Jugando también? Sí, practicando rugby, me lesioné la clavícula, me la rompí ¿Cuánto tiempo tiene ya que le sucedió la lesión? Dos semanas Dos semanas ¿Y ahora qué? ¿A recuperarse? ¿Y después volver a jugar rugby? ¿O porque usted está comenzando, digamos, a vivir? ¿Usted, me imagino, tiene más allá de 12, 13 años? Pues, sí, yo sí, apenas que me recupere, yo estoy pensando en volver a la cancha No, espero un minuto más, ni un minuto menos Apenas que el doctor me diga que puedo volver, vuelvo Bueno, ahí está Héctor, ¿no? Clavícula lesionada, pero él dice que regresa nuevamente a la cancha hasta pronto se sane Lorena Sí Lorena, mire, tenemos cerquita el partido acá, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita en el partido? ¿Ya se niveló, ya al menos el equipo de Partano está reaccionando? ¿Qué está pasando? Pues, ya, pues, con todos los tres que le han hecho, pues, yo creo que ya está despertando Y, pues, aprovechando, yo quería a todos los que nos están viendo, a todas las niñas A decirles que las inscripciones están abiertas Que si quieren, pueden entrenar y, pues, se pueden informar con nuestro entrenador de los horarios Son lunes, miércoles y viernes Y se informan con mi entrenador Y, pues, aquí, aprovechando, también está la capitana del equipo femenino También está la capitana, esta sí no está lesionada, ¿no? Esa sí, pero la vemos, o sea, indispensable el tener peso corporal para poder practicar el rugby No, o sea, no hay necesidad de ser muy acuerpado Un flaquito también puede dar muy duro Sí, los huesitos bien calcificados allí le dan duro Pero vemos, esta noche acá en la cancha, la gran mayoría son forzudos Unos pasaditos de kilo, digamos, en grasita, pero otros en musculatura Pues, quizás al principio, es que en indios ya llevan tiempo entrenado Y quizás cuando ellos llegaron al equipo eran flaquitos Y ya con el tiempo, con el tiempo fueron sacando cuerpo ¿Usted qué juega en el equipo? Eh, pues, ahora estoy de enlace Enlace es la que recibe la pelota del mele Enlace podría decir que la número 10, número 8 en el fútbol Los volantes mixtos, los que van de avanzar No, el número 10, pues, es como el penetrante, o sea, el que choca, el que va y choca El enlace sería como un volante de marca El que le pasa el balón a... Yo soy enlace, soy el 10 Porque yo soy enlace, pero en fútbol Juego de 10 Entonces, por eso le entendí La parte de enlace, pues, el enlace El que engancha, el que lleva el balón Y el que está pendiente de todo, ¿no? El que tiene que tener el perímetro de juego Digamos el pensante, la persona pensante en el equipo No, el pensante más que todo es el mele Porque él, o sea, él es el que dirige el juego Porque, ¿para qué parte se juega? Bueno, estuvimos con Lorena, estuvimos con Héctor conversando Tenemos que seguir estudiando este nuevo deporte Acá en nuestro municipio Que hace rato estaban entrenando Pero que ahora, pues, van a contar con el apoyo De la difusión de Metro TV Canal 2 de Asina Conjuntamente con la gente de Deporte al Día Impacto Estéreo 98.2 Nos vamos a ir a los estudios Y regresaremos acá a la cancha Camilo Daza Del barrio La Palmita Eso es una mala señal Ahí vienen Están cerca Esto se ve horrible Me van a comer vivo Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar Se juega la última Me salvaron la vida Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador Disfruta de la buena señal TDT Entre ya a TDTParatodos.tv ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo el deporte que quieras seguir Todo gratis Todo por TDT Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa Comercial Piolín 31 años sirviendo a la comunidad de dos países hermanos Ofrecemos materiales para la construcción Ferretería Artículos eléctricos Plomería Metalúrgica Vidriería Alquiler de andamios Y equipos Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá Contamos con toda la línea Hereford Pinturas de excelente calidad Y módicos precios Servicio a domicilio Llamando al 570-1805 Fax 570-7992 Estamos en la calle séptima Número 653 Centro de Villa del Rosario Comercial Piolín Una empresa orgullo del norte de Santander Si estás pensando en remodelar o comprar casa No camine más Ferretería Venecer En Villa del Rosario Le ofrece venta de finca raíz Y todo lo necesario En materiales para la construcción De la mejor calidad Y a precios amigables con su bolsillo Visítenos en la carrera novena Número 841 Llámenos 570-3621 Celular 310-618-0820 A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda Somos sus aliados Cuando Cristo fue al Padre Les dejó encargado Que la obra era menes No camina más No ramón No ramón La obra era menes A la hora de comprar, construir o artículo No ramón No ramón En la hora de comprar, construir o miles de montada El sol ¡Suscríbete! 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 Estamos contentos por la preparación que tuvimos anterior al torneo, ahorita volvemos a retomar con mira ya a los torneos que se vienen, el torneo nacional del club del otro año ya después de este tercer puesto, pues la idea es que el otro año ya vamos por el campeonato. ¿Hay otros equipos en la ciudad de Cúcuta que practican el rugby? Claro, en la ciudad de Cúcuta somos más o menos unos siete clubes, más el club acá de Villarrosario en el municipio de Los Patios y en el Zulia. Quiere decir que se puede jugar una liga norte-santandariana de rugby, ¿no? Sí, pues ya venimos hace algunos años trabajando con la liga, tenemos un torneo que se llama Torneo Metropolitano de Rugby, donde participa también el municipio de Pamplona, con la Universidad de la Unipamplona, ellos tienen también un equipo que se llama Búfalos, que participa, en este momento también está participando el equipo de Táchira, viene y juega contra la liga norte-santandariana, o sea, contra los equipos que hay en Cúcuta, y tenemos bastante competencia, a nivel nacional somos la segunda mejor liga del país. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche acá en los micrófonos y en las cámaras de Metro TV, con la gente de Impacto Estéreo 98.2 acá en nuestro municipio, y bienvenidos siempre acá a Villa de Rosario, hoy día tenemos bonitos escenarios, sobre todo para la práctica de Rubi en el Sintético, que es como un poquitico mejor de lo que es jugar en el pasto, ¿no? Exactamente, y más por el clima de la ciudad, pues no es que podamos jugar en canchas de pasto, sino prácticamente jugamos en canchas de tierra, y venir a jugar en un escenario tan bonito como este, pues siempre es una alegría para los jugadores. Un mensaje para la gente del municipio, que lo va a ver a través de nuestras cámaras, para que también se integren, vayan poco a poco entregándose al equipo espartano, y por qué no también a Indios de Cúcuta. Sí, exactamente, la invitación para toda la gente, niños y niñas de todas las edades, para que se acerquen a los clubes, aquí en el municipio de Villa del Rosario, que se acerquen a espartanos, o la gente que quiera en Cúcuta, para que se acerquen al club de Indios que entrena en el barrio Niza, o en cualquier otro club que hay en muchos barrios de la ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Gustavo, era el técnico del equipo de Indios, ganador esta noche acá en la cancha Camilo Baza del barrio La Palmita. Ya regresamos. ¡Ahora! ¡Ahora, por favor! Eso es una mala señal. ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer pibos! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última fecha! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTparaTodos.tv Toda la emoción que quieras vivir. 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 Todo el deporte que quieras seguir. Todo gratis. Todo por TDT. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. 31 años sirviendo a la comunidad de dos países hermanos. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford. Pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio. Llamando al 570-1805. Fax 570-7992. Estamos en la calle Séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín. Una empresa orgullo del norte de Santander. Si estás pensando en remodelar o comprar casa, no camine más. Ferretería Venecer, en Villa del Rosario, le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario en materiales para la construcción. De la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo. Visítenos en la carrera novena, número 841. Llámenos, 570-3621. Celular, 310-618-0820. A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda, somos sus aliados. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó encargado, que en la obra eran menes. Continuamos en la cancha Camilo Daza del Barrio La Palmita esta noche del viernes con un deporte atípico, pero que estuvimos, están ustedes teniendo la virtud allá en sus casas de ver estas imágenes de Rubi. Hoy nos encontramos con Juan Bueno, técnico del equipo de Partano. Juan, buen partido, pero la experiencia del equipo indios y la cantidad de jugadores que tienen allí, pues da con el triunfo y la derrota ustedes, pero vemos que salen contentos, ¿no? No, lo más importante realmente no es la victoria para nosotros. Estos partidos nos hacen crecer como jugadores. El rugby es un deporte de experiencia, de estar entrenando y jugando todo el tiempo. Es un deporte en el que las variantes son excesivas, entonces un segundo de desconcentración te lleva a la derrota. Igual para nosotros nunca fue un objetivo ganar. El objetivo es ir mejorando como equipo para enfrentar los torneos que se nos vienen en 2017. Estamos preparándonos, tenemos un equipo muy mixto. Tenemos un equipo con niños, el segundo tiempo jugó nuestro Melec, que tiene 13 años. La idea es ir formando a todos estos niños, de modo tal de que ellos agarren. Ellos empiecen a obtener la experiencia dentro de la cancha, empiecen a obtener la experiencia con el balón y sobre todo entenderse con el resto del equipo. A medida que estábamos ahí en la tribuna entendiendo el juego, porque nos lo explicaba una de las alumnas de usted, Lorena, se va uno como emocionando, de ver qué viene, qué viene, qué lo va a lograr y faltando muy pocos metros, muchas veces se evita y hay que volver a retornar, ¿no? Sí, es eso. El rugby, los que vemos el rugby con una filosofía de vida, entendemos que el rugby es eso. El rugby es como la vida misma, tengo que avanzar, muchas veces me retrocede, muchas veces no logro llegar al objetivo, pero tengo que seguir intentándolo. Ahí empieza todo. Nos vamos felices, siempre nos vamos felices porque podemos jugar, porque estamos empezando a generar una cultura de rugby en Villa del Rosario. Es un proceso que lleva más de un año trabajando con los muchachos. Hoy jugamos los mayores, lo más probable es que la próxima semana viajemos con el equipo infantil y juvenil para el Zulia a enfrentar a algunos niños del Zulia, pero siempre es con la misma convicción. Estamos creciendo, la misión del club no es ganar torneos, la misión del club es formar mejores personas que nos hagan tener mejores jugadores. Ahí empieza nuestra misión como club. Felices por poder jugar, felices por tener una noche tan rosariense. Tan rosariense, sí, un excelente clima. La gente en la tribuna va empezando a llegar, va empezando a unirse a nosotros. Se da cuenta de que el contacto existe, pero no es obligatorio. Yo creo que soy de los más flaquitos del equipo donde siempre he jugado y nunca me ha pasado absolutamente nada jugando. Es un deporte para divertirse, es un deporte para tener amigos y sobre todo que cuando se acabe el partido siempre vamos a saludar al rival para eso mismo. O sea, nosotros entendemos que jugamos con ellos, más no contra ellos. Juan, para los televidentes, ¿dónde están entrenando teléfonos para que aquellos que están viendo a esta hora las imágenes del rubio acá en nuestro municipio, pues también se quieran vincular porque muchas veces no es el fútbol, no es el básquet, no es el micro, puede ser el rubio también acá en nuestro municipio que tenga una gran fuerza. Sí, claro, mira, nosotros estábamos entrenando hasta hace una semana, estábamos entrenando en la cancha de la parada, lunes, miércoles y viernes, allí está nuestra escuelita infantil. Esperamos poder volver a entrenar esta semana en la parada, nos tocó, la anterior semana nos tocó entrenar en Mónaco por los mismos problemas que habían en la parada ahorita, pero si desean unirse a nosotros, si desean intentarlo, yo siempre les hago la apuesta del intento, o sea, vaya intento, yo sé que les va a gustar. Si quieren intentarlo pueden encontrarnos en Facebook como Spartan Rugby Club Villa del Rosario, Spartans Rugby Club Villa del Rosario, o se pueden comunicar conmigo al teléfono 310-290-1078, me llaman o me escriben por WhatsApp y con mucho gusto les indico de cómo llegar. ¿Hay alguna edad específica o cualquier edad puede entrar a practicarlo? Lastimosamente el rugby tiene un problema muy grande y el rango de edad es muy corto. Usted puede empezar a jugar rugby desde los 4 años hasta los 100 años puede dejar de jugar rugby, es un rango muy cortico, cualquier persona, cualquier edad, cualquier fisionomía, cualquier estatura, gorditos, flaquitos, bonitos, feos, como dice la canción de Lavillos, el que quiera entrenar es bienvenido. Nuestro director puede entrar también a jugar rugby, ya estaba mirando. ¿Cuánto persona puede jugar rugby? A nivel mundial hay jugadores que tienen 50 años y todavía juegan constantemente en sus ciudades, con sus clubes. Esto es una pasión, esto es de intentarlo, de desafiarse a sí mismo, a demostrar que puede dejar todo en la cancha. Un mensajito, Juan, para toda la gente que lo ve hasta ahora, que no hace ningún deporte, porque muchas veces la gente le da pereza jugar básquet, jugar fútbol, siquiera hasta caminar, un mensaje para toda esa gente que se pongan activos, que ahí está el rugby también. Mira, el mensaje más importante del IMR de nuestro municipio este año es hacer un Villarrosario más activo y más saludable. No solo porque practiquen rugby, practiquen un deporte, el sedentarismo cobra muertes caño de una manera increíble. Si quieren practicar rugby son bienvenidos, pero cualquier deporte, así sea venir a los parques biosaludables que hay en nuestro municipio, vengan a caminar a las canchas sintéticas, el IMR, las ciclovías, están tanto en los jueves en la noche, en la carrera séptima frente a la alcaldía, hay actividad física musicalizada, también los domingos en la ciclovía del Templo Histórico hay actividad física musicalizada, o sea que las opciones están, lo importante es que empezamos a entender que sin deporte la vida se reduce mucho. Bueno, muchas gracias por estar en las cámaras y en los micrófonos de Metro TV, Canal 2 Díaz, INAC y con la gente de Impacto Estéreo 98.2. No, muchísimas gracias a ustedes por venir, estamos marcando el inicio de una nueva época para el deporte rosariense, vamos a convertirnos en un deporte élite, llevamos un año y ya tenemos tres jugadores en selecciones norte, vamos por la apuesta de tener jugadores en selecciones Colombia, y la idea es que ustedes vengan, no quieren practicarlo, venga, acompáñenos, llenemos las tribunas, grandes cosas vienen para nosotros y también para todo Villal Rosario. Muchas gracias. Bueno, eres Juan Bueno, técnico del equipo espartano de Villal Rosario, que esta noche estuvo acá, mire, en esta bonita cancha de nuestro municipio, la cancha sintética Camilo Daza, frente a indios, cayeron derrotados tres goles por siete, pero la felicidad que tienen ellos de participar de, como lo dice Juan, a ser personas valerosas de nuestro municipio, y bueno, esto ha sido todo con la cámara de Gustavo Vega Macías, con la reportería de Luis Gutiérrez, el Guti, a los estudios retornamos, Gustavo, de nuestro canal 2 de Asinac Metro TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!